que resulta muy difícil de explicar. Parte de la crisis de legitimidad que hoy tiene la República Argentina y su dirigencia política, es porque la gente ve que no votan de acuerdo a lo que le conviene a los ciudadanos, sino a lo que le dicen por disciplina partidaria o a lo que le parece a él que tiene que darle al presidente de turno. Yo no creo en esta forma de ejercer la política. Yo empecé a militar hace mucho tiempo en política y yo creo sinceramente en lo que pienso. Y cuando voto de una manera, voto porque estoy convencida, no porque alguien me mandó, porque es radical o porque es peronista. Eso me parece que esto es lo que tiene que cambiar, porque me parece que hace a que la gente crea lo que uno hace. A mí realmente, cuando hablan ahí, estamos dispuestos a pagar el costo político. No sean cínicos, ¿qué costo político? ¿Qué es el único que paga costo? El costo es sacar, que le saquen plata del bolsillo a usted como usuario y consumidor cuando remarcan los precios. Los que van a Olivos, los que van a Olivos, los que van a Olivos, los que van a Olivos a hablar de los intereses nacionales, pero remarcan los precios. La industria farmacéutica nacional, protegida durante todos estos años con leyes especiales de este Congreso, con la ley de patentes medicinales, es la industria que está remarcando los precios a los argentinos y a los usuarios y consumidores, al doble, al doble, cosas que salían 3 pesos con 90, están con 6 con 90. Yo estoy cansada de estos nacionalistas de opereta, que me agitan la banderita cuando van a ver a las autoridades, pero cuando llegan a sus fábricas o a sus comercios, me remarcan los precios. Porque ¿sabe qué pasa? Hay que tener muy en claro que hoy, el interés que tenemos que representar todos y cada uno de nosotros es el de los ciudadanos, sean peronistas, radicales, independientes, frepasistas o lo que sean, no los de ningún lobby.